Ok, ya estamos de vuelta y es momento de enchularse con NIMBY Makeup. Hoy aprenderemos a realizar una nueva técnica de maquillaje, pero antes quiero darle la bienvenida a una invitada especial como todos los días tenemos en casa. ¡Bienvenida! A ver, recuérdame tu nombre porque se me olvidó. Amanda. Amanda, Amanda. Hoy sí se me va a quedar, Amanda. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes estar en café? Muy bien. Muy alegre. Gracias por invitarme y tenía ganas de irme. ¡Ay, qué linda! Amanda, ¿desde hace cuánto ves el programa? Ya, qué rato. Ya cuando estaba pequeña podríamos decir algo pequeño. ¡Ay, hace cuánto tiempo! Por Dios bendito. ¿Y cuál es tu sección favorita? La de NIMBY. La de NIMBY. La de Enchulate con NIMBY. ¿Te gusta mucho? Sí, me gusta mucho. Porque te encanta maquillarte. Muy bien. Bien. Muchísimas gracias por estar acá. Ya sabes que esta es tu casa y eres bienvenida cuando quieras venir. Ahora, Mindy, ¿qué vamos a hacer en este día? Hoy vamos a aprender el contorno que está muy en tendencia. Ok. Ya que antes lo hacíamos de una forma y pues ya ven que en el maquillaje no hay reglas y siempre vamos a la vanguardia. Así que necesitamos irnos innovando y por eso hoy les quiero mostrar. Por ahí va a aparecer una imagen donde el corrector y todos los contornos que usábamos antes. Ajá. Para que ustedes puedan ver. Esta es como la forma normal y todo depende mucho de nuestro rostro. Ok. Pero esta era como la que hacíamos antes. Y ahora yo les voy a mostrar cuál es la tendencia que está actualmente en las redes sociales para las que estamos allá en casita también que podamos aprender y poderlo hacer ya que como ustedes se van a dar cuenta lo que hacemos es elevar el rostro. Y el contorno pues sea como sea, igual nos ayuda a vernos un poquito más delgaditas, pero esta tendencia tiene un poquito a ser como hacia arriba. ¡Qué bonito! O sea que es como una especie de lifting o levantamiento pero con maquillaje. Puro maquillaje para que ustedes puedan verlo. Y pues yo también quiero mostrárselos con mi modelo ya que como pueden ver está muy guapa, está muy bonita. Entonces lo que vamos a hacer es avanzar. Muy bien. Recuerden que siempre todos los productos que ustedes, que nosotros utilizamos aquí, ustedes lo pueden encontrar en las tiendas de luces. Muy bien. Así que voy a usar correctores. Como lo mostré en las imágenes anteriores, lo vamos a hacer todo con crema. También pueden usar polvos, también les traigo bases porque si nos ha pasado que compramos bases y no nos va, pues aquí las podemos utilizar. Les sacamos el jugo o el provecho como diríamos. El chiste es aprovechar todo lo que es maquillaje ya que si gastamos, pues que nos sirva en algún momento. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a hacer de un lado para que ustedes noten aquí en vivo y en directo como es. Esta fue la tendencia anterior. Lo vamos a hacer y la tendencia anterior es como de donde empieza su orejita para abajo. Y este es hacia arriba, arriba del pómulo como pueden ver. Aquí estoy poniendo mi manita y aquí llega el huesito para que las que estamos en casa lo practiquemos. Al tocar el huesito, ahí vamos a poner el contorno. Y siempre lo vamos a hacer en diagonal. Luego pues agarramos la brochita y como pudieron ver, pues ya lo difuminamos. Esto es para que ustedes puedan verlo. Y lo vamos a difuminar hacia arriba. Donde pusimos la marquita, hacia arriba. De igual forma vamos a trabajar el otro. El otro lado. Gira un poquito. Todos hacia arriba. Y este, ya que lo que queremos es subir, lo vamos a hacer un poco en diagonal. Bien difuminadito para que no se vean los contrastes, ya que el maquillaje debe ir bien integrado. Y lo que vamos a hacer, si no les quedó bien difuminado, el otro tipo es poner el rubor. Ajá. Para aquellas que decimos, ah sí, pero nos quedó la marca. Esto lo pueden hacer porque a la hora... Como una forma de disimularme. A la hora de integrarlo es donde nos ayuda. De igual forma, este va a ir en diagonal. O sea, así, como hacia arriba. Y con la ayuda de otra brochita, vamos a hacer lo mismo. Vamos a unir. Mira cómo se perdió aquí. Sí, se nota la diferencia. Sí, cómo cambió. Se perdió ya bastante. Ahora vamos a ver. Y ya se puede ver también la mezcla de colores. ¿Verdad que sí? Aquí ya tenemos el rubor y el contorno. La diferencia de este es que lo estamos haciendo hacia arriba. Y el otro es como lo hacíamos antes. De ambas formas se puede. Pero si quieres lucir un rostro más elevado, como el listing que decías tú de rostro, lo podemos hacer así. Sí, pues yo no me voy a quedar sin contornear la naricita. Porque no me gusta verlas ahí con la naricita ancha. Con la nariz chata. Con la nariz chatita. Y aprovechando que nuestra modelo dice que nunca se ha maquillado. O sea, esta es la primera vez. Como pueden ver, ya la entramos a camerino. Y ya le pusimos delineado y sombrita para que ella se sienta. Vamos a difuminarte un poquito aquí. Y ahí está la diferencia de nuestro... Ya sí ven aquí como más abajito y aquí es como más hacia arriba. Se le ven como carnositos, como jugositos sus cachetitos. Sus cachetitos, me gusta. Pues esa es la tendencia que les traía hoy para que lo puedan practicar en casita. Ay, me encantó. No solo las jóvenes, sino las mamis también lo podemos hacer en casita. El chiste es que nos pongamos guapas siempre, aunque vayamos al supe. Que nos atrevamos a hacer algo diferente y por supuesto con los tips de Mindy Makeup obtenemos un look completamente distinto. Aquí estamos acostumbradas a hacernos todos los días, ¿verdad? Todos los días. Bueno, muchísimas gracias mi querida Mindy Makeup por esos tips de belleza. Pero también les quiero dar otro consejo y es que su dinero siempre puede estar disponible. Utilizando sus tarjetas de Banco Azteca en toda la red de cajeros 5B del país. Podrá realizar gratis y sin costo extra consultas de saldo, retiro de dinero con sus tarjetas guardadito, guardadito kits y tarjeta azteca. También puede hacerlo en la aplicación de Banco Azteca y consultar el pin de su tarjeta guardadito para utilizarla en los cajeros 5B. Use sus tarjetas de Banco Azteca ahora con tecnología de chip y sin contacto y es muchísimo más fácil y seguro. Así que ya lo saben, con Banco Azteca puedes conseguir lo que desees. Ahora sí, Mindy, ¿tienes algo más para nuestra invitada? Sí, le tenemos el regalito porque siempre hacemos regalos. Así que las que están en casita tienen que participar para que puedan descubrir qué es lo que les regalamos. Eso es para que lo practiques. Vamos. Muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado al final de esta sección. Ahora es momento de ir a la sección de Astrid Barrios porque nos sigue aprendiendo cosas diferentes en las calles. Y en esta sección de en los zapatos de, pues no es la excepción. Veamos qué fue lo que aprendió en esta ocasión. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.